Se apodera de Disney Junior y te abre sus puertas. ¿Se atreven a entrar? ¿Quién es para dar los pelos de punta? No nos asustamos tan fácilmente. Y lo celebramos todo el mes con aterradores episodios de tus series favoritas. Te vas a divertir. Prepara tu disfraz. Me encanta tu disfrazaraña. ¡Qué horror! La canasta para los dulces. ¿Dulces? ¿O truco? ¡Y aú! Ya de la risa junto a tus amigos en Halloween. Todo el mes en Disney Junior.